Se está quemando el conuco del viejo Juan Palomón y como yo se lo cuido le está subiendo el valor. Se está quemando el conuco del viejo Juan Palomón y como yo se lo cuido le está subiendo el valor. El viejo Juan Palomón, el viejo Juan Palomón, el viejo Juan Palomón.